Tres, dos, uno, guía, cuatro de izquierda, sobre Punticlo, treinta, alarga, tres de derecha, sobre Punticlo, treinta, tres de izquierda, hacia cuatro de derecha, setenta, alarga, tres de izquierda, hacia cinco de derecha, hacia otra, tres de izquierda, atención, piedras, fuera, hacia cuatro de derecha, hacia cinco de izquierda, hacia dos de derecha, setenta, tres de izquierda, hacia cuatro de derecha, hacia tres de izquierda, hacia tres de derecha, treinta, tres de izquierda, treinta, cinco de derecha, hacia Punticlo, y tres de izquierda, setenta, cuatro de derecha, cincuenta, tres de Punticlo, treinta, alarga, tres de izquierda, se cierra, treinta, alarga, cuatro de derecha, sobre Punticlo, treinta, cuatro de izquierda, y Punticlo, hacia cinco de derecha, hacia cinco de izquierda, hacia cinco de derecha, treinta, salto, hacia de larga, cuatro de izquierda, setenta, tres de derecha, atención, se estrecha, sobre Puente, treinta, tres de izquierda, hacia cinco de izquierda, y cinco de izquierda, treinta, alarga, cuatro de derecha, sobre Punticlo, setenta, cuatro de izquierda, hacia tres de derecha, se cierra, hacia tres de Punticlo, treinta, tres de izquierda, hacia tres de izquierda, treinta, tres de derecha, hacia tres de izquierda, cincuenta, tres de derecha, hacia tres de izquierda, sobre Puente, Cángele, cincuenta, tres de izquierda,